El consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este sábado que la provincia de Cádiz vive su mejor verano desde 2019 con respecto al turismo. El delegado ha asegurado que tenemos un lleno técnico en la provincia de Cádiz, recalcando que el objetivo era seguir líderes en turismo nacional. Con respecto al turismo internacional, ha afirmado que hemos logrado incrementar un 15% el turismo internacional, lo cual nos lleva no sólo que a nivel turístico hayamos superado los datos de 2022, sino que hemos logrado superar los datos de 2019, que es un año de referencia porque es el año pre-pandemia. Concretamente, según las cifras aportadas por el consejero, la provincia ha acogido en los seis primeros meses de este año a 2,35 millones de visitantes. Según sus palabras, cree que esto es debido a un mix de éxito gracias a la cultura, el turismo y el deporte, como grandes efectos llamada.